Eso de las nueve y media de la mañana, nueve, un auto vento negro con cuatro personas adentro disparó dos tuercas al doblar la esquina y rompió el vidrio en este lugar y en este. Nosotros tendríamos que encauzarnos como los países civilizados en huelgas o en paros pacíficos, correspondientes, legales y no en esta barbaridad de no dejar trabajar al resto de la gente que quiere hacer algo, que quiere más o menos mantener el flujo del comercio en Buenos Aires. Pasó un auto y nosotros sentimos un golpe y es que tiraron con una gomera una tuerca, traspasó el vidrio, eso es todo lo que pasó, no estamos tranquilos, nosotros queremos trabajar. Ahora ya no sabemos si cerramos, si no, mira si eso pasó y le pegaban en la cabeza. Ya no pasa solo por trabajar y no trabajar o cerrarlo, si lastimaba a alguien, había una persona sentada ahí, si le pegaban en la cabeza hubiera sido otro tema. Realmente nos sorprende que nos haya sucedido esto por primera vez, porque hay manifestaciones todos los días de todos los gremios, jamás tuvimos que poner ni vigilancia, ni patrullero, nada. Realmente esperemos que sea un nicho aislado simplemente. Y yo lo único que me sale y lo que me surgió en el momento que me enteré es dolor, nada más, una pena porque aquí están todos los trabajadores son los que están hoy. Gerente general, como decía, es un trabajador, era un administrativo y hoy es gerente general, o sea que son todos gente que vinieron de muy abajo y hoy mismo. Yo estoy con corbata, orientación al cliente y muchas veces me van a ver con un trapo de piso o levantando una ropa que se rompió, o sea, todos por igual. Por eso nos extraña, nos sorprende y dolor, nada más, una pena porque es nuestro lugar de trabajo y es donde nuestra segunda casa. Gracias.